De la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores